Para Hugo Enríquez, el Zupay Buenas noches, buenas noches queridos amigos Así se larga, así arranca El show en vivo del Zupay De Chama Meme Amigo Buenas noches, buenas noches a la vida Nos invitamos a bailar a todos Así arranca el show en vivo de Hugo Enríquez Los invitamos a bailar, ¡vámonos más! Y esto dice, ¡vamos, vamos, vamos! Era linda la muchacha y mucho, mucho me gustaba Noche y día la miraba, pero no me la animaba Porque según me han contado el padre, era un malebo De tonto no me atrevo, me dijo una vez de madrugada Y me le largué a la calada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Zapugay! ¡Zapugay! ¡Y la primera pareja tiene premio, papá, dale! ¡Chupe, chupe, 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 chupe! ¡Vamos! Las palmitas, las palmitas, arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprendérselo, aprendérselo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y la primer parejista tiene premio, ¡vamos, muchachos, vamos! ¡Y así nos vamos acomodando! ¡Sí, señores, esto es una fiesta! ¡Vamos, vamos, bailando todos, vamos! ¡Esa! ¡Que se arme la fiesta, que se arme la joda! Soy soltero y hago lo que quiero Soy casado y soy un gobernado ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y échale, zapugay! ¡Échale, zapugay! ¡Sí! ¡Aquí va, queriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa, epa, epa! ¡Listo, lindo, lindo! ¡Vamos! ¡Empezando a recorrer la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, gente! ¡Esto es una fiesta de Santiago, ñazo, papá! ¡Dale! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡A ver, vicia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacemos la fiesta! ¡Hacemos la joda! ¡Joda, joda, joda! ¡Vamos, vamos! ¡Para las chicas que bailan solas, locos! ¡Vamos! ¿Dónde están los changos? ¡A dónde están los muchachos, che! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ponemos la noche! ¡La noche viene arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, queriendo! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto que dice su joy! ¡A la noche y a la mujer hay que arrimar la cerquita! ¡Si el amigo se la quita es porque arrima mejor! ¡En el juego y en el amor siempre pierde el que sea chica! ¡Sapugay, sapugay! ¡Y venta la voz! ¡Venta la voz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Y que se llene la pista, che! ¡Vaya, querido! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Qué buenos bailarines que tenemos esta noche! Arriba gente, alegría, alegría en los corazones Vamos, vamos, vamos Esto es su barrique, es el super para todos ustedes ¿Y quién más papá, quién más? Eso, 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 eso El son todo Joda, 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 joda ¡Esta mierda! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Circulamos, circulamos en la pista ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba Santiago del Estero! ¡Ay, adquiriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me quede! ¡Arriba todos, arriba todos! ¡Qué sonido, papá, qué sonido, vamos! ¡Para las chicas que bailan solas ahí! ¡Dale, dale, vamos! ¡Esa! ¡Y eso vamos! ¡Sumamos gente a la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos enganchando en esta noche! ¡Esto que dice su barrique! ¡Y le ponemos romance! ¿Qué te parece, loco? ¡Dale! ¡Así es, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale musical! ¡Dale musical! ¡Para los románticos, eh! ¡Agarramos bien la guayna! ¡Comenzamos cantando! ¡Comenzamos cantando en la noche! ¡Sí! ¡Para todas las chicas de corazón duro, loco! ¡A ver esos corazones duros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo cantamos fuerte! ¡Dice! ¡Dale! Si se te hace a ti Que me olvides de ti ¡Me lo pides! ¡Claro que sí, dale! ¡Como lograr! ¡Como lograrlo! Si cada pedacito de mí ¡Tú pides! ¡Claro que sí! Mi corazón no sabe olvidar ¡Me lo prohibes! ¡Y esto dice! Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada ¡Vamos! Como espina que queda clavada ¡Otra vez! Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada ¡Como espina que queda clavada! ¡Continuamos, continuamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Fueba! ¡Fueba! Y ese pasito ¡Vamos, vamos! ¡Bien marcadito, mi amigo! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! Para Rochi, Villarra y toda la barra De parte del amigo César Peralta ¡Che! ¡Venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta! ¡Venta, venta! ¡Seguimos, seguimos! ¡Venta, Chama de Nova! ¡Vamos, vamos! ¡Se puso lindo el baile! ¡Escarador para la huayna Siempre supe ser Aunque no quiera creer Mi suerte para el amor Nunca fui perdedor Y si la suerte me sonreía Alicia, Rosa y Manía La llevo en el corazón ¡Saltando, Chai! ¡Vamos, vamos! ¡Y se llenó la pista! ¡Se llenó la pista, señor! ¡Sí, señor! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Arriba, Sanavira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la bailanta! ¡Vamos a seguir bailando En la mano de Hugo Enrique! ¡Vamos, Pisi! ¡La palma! ¡La palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma! ¡La palma, la palma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos cantando en la noche! ¡Nos ponemos románticos! ¡Abrazamos y guisamos en la noche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Porque tú te has marchado Y te fuiste con él ¡Vamos, Pisi! ¡Vamos, Pisi! Mi corazón no te olvida Yo sigo pensando en ti ¡Vamos! Desde que tú te has marchado No puedo vivir ¡Vamos, vamos! Ay, 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 ay ¿Por qué traicionaste a mi corazón? Ay, 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 ay Llevaste mi vida, también mi ilusión ¡Vamos, Pisi! Ay, 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 ay Ya nunca me digas que quieres volver ¡Ay, ay, 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 ay! Ni carta ni grata no tienes querer Sigue la fiesta Sigue la alegría Vamos a seguir bailando Y los muchachos de Sanabina Los muchachos del cruce ¡Vamos! ¡Vaile, viva! ¡Vaile, viva! ¡Vaile, viva! ¡Eso! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Vaile, viva! ¡Estamos de fiesta, señoras y señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váile, viva! ¡Dale, viva! ¡Así suena el Zumba y el Chamame, mi amigo! ¡Vamos, vamos! ¿Y dónde anda el amigo Nelson Anderete y toda la barra, che? ¡Vamos, Ronnie, querido! ¡Dale, dale, dale! ¡Hacemos fiesta, hacemos fiesta! ¡A pista llena, a pista llena, señor! ¡Seguimos, seguimos enganchando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Agarramos bien la pareja! ¡Porque suena! ¡Vamos, vamos, eso! ¡Y me duele el alma, amor! ¡Claro que sí! ¡Seguimos cantando, seguimos cantando! ¡Así es, así es! ¡Le cantamos al amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez! Y por las noches lloro en silencio y esa amargura de ese cruel amor ¡Ya no consigo calmar mis peras y el cristianco de ese cruel amor! ¡Continuamos, continuamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así seguimos! Y meta la joda, meta la joda, meta la joda, vamos, eso Arriba gente, arriba los corazones, vamos, vamos, vamos Para mi amigo Willy con mucho cariño, aguanteme decir papá Y que lo bailen la joda, que bien que lo bailen, vamos, vamos, vamos Se nota que estamos en Santiago papá, dale, dale Y apretando, apretando que no se aboyan las noches muchachos Que me vayas, que me vayas Si señor Otro, 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 dale, dale Ahora si, vamos su país Dale, dale, va Y se bala, se bala, se bala Lindo chamameme amigo, vamos, vamos Para los muchachos del sonido, che, con mucho cariño Arriba la fiesta, arriba la joda Venga, 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 venga Arriba, vamos, vamos, meta la joda, meta la joda La gana de ella bailajera, eh, vamos, vamos Claro que sí, claro que sí Arriba todos, arriba todos Métase gaucho, che, vamos Y se fue, sí señor Buenas noches queridos amigos, un gusto enorme Que siga la fiesta, que siga la joda, que siga la joda Aprenderse, aprenderse, aprenderse ¡Continuamos, continuamos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Esa! ¡Sí señor! ¡Hacemos la fiesta y hacemos la joda, joda, joda! ¡Para los buenos tomadores esta noche! ¡Vamos, vamos la gente ahí atrás! ¡Para mi prima Chime, che! ¡Ahí andan los changos, metas, ferné y cerveza por ahí! ¡Vamos! ¡No bailan nada, Julio querido! ¡Vamos Chime querida, la fiesta, la fiesta! ¡A los flojables esta noche! ¡Y seguimos, 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 seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro chamamé! ¡Esta zumba y no más! ¡Vamos! 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 ¡Y seguimos cantando en la noche, amor! ¡Lo cantamos todos juntos esta noche! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joda! ¡Amor, amor, amor! ¡Vamos, Gela! ¡Vamos! Cuando estabas junto a mi, encontré la felicidad ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos a poder vivir, encontré la felicidad! ¡Vamos! 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 Y como dice, como dice Y esto dice, cantamos todos Si tú bien sabes que yo estoy comprometido Con otra mujer y no contigo Y porque dices que de mi manera Eso no es verdad Otra vez, otra vez Si tú bien sabes que yo fui tu amante Lo nuestro fue un amor distante Y porque dices quererme como antes Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro a terminar ya no va a dar Otra vez, otra vez Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro no se arregla Por hablar Y los hinchas de River en la noche No les alabar Y los hinchas de Boca Después Hugo Enrique se enzuba Y van derecha Caballero Bueno ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Si señor! ¡Que linda noche que tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Sí! ¡Avante Santiago de Mazo 20-22! ¡A ver los tomadores Santiago! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Veta baile! ¡Veta baile amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Agarramos bien la guayna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Movete! ¡Movete! ¡Vamos! ¡A moverse mi amigo! ¡Vamos! 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 ¡Hay fiesta en Sanadina! ¡Vamos! ¡Para la sala operata! ¡Che! ¡Toda la barra! ¡Sí! ¡Te la tiré! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo que lo baila! ¡Eso! ¡Qué lindo que lo baila! ¡Qué lindo que lo baila! ¡Che! ¡La pista llena! ¡La pista llena! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tus ojos lloran por amor, mi vida! ¡Lo vamos a cantar todos juntos! ¡Juntos! ¡Y es doy! ¡Hoy tus ojos lloran por amor! ¡Hoy la infidelidad vuelve a su corazón! ¡Eso! ¡Tan enamorada y sin saber! ¡Que el hombre que te amabas ya tenía mujer! ¡Siempre imaginabas el amor! ¡Tan sincero y transparente como vos! ¡Hoy tu corazón partido en dos! ¡Por culpa de alguien hombre que te engañó! ¡Que te engañó! ¡Más fuerte! ¡Cómo! ...Lloran y no encuentran explicación ¡Sufre su corazón! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Te pregunta cómo puede odiar! Después de haber querido tanto sufrirás ¡Tanto sufrirás! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Todos! 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 ¡Vamos! 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 Otro chamamé, mi amigo Y el amigo Yaya, che, aguante la birra Chupe, chupe, chupe Vale, pichón, chupale Se bailan todos, eso Vamos, vamos, vamos Bravísimo, bravísimo por esas parejas, eh Vamos, vamos Joda, 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 joda ¡Sí, señor! Lindo, lindo que se puso esto ¡Y que siga la fiesta! ¡Que siga la alegría! ¡Vamos a seguir bailando aquí en Villas a la Vida! ¡Ven, dale, plomo nomás! ¡Fuera! ¡Ojo, oba! ¡Le cantamos a la guayna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡A dedicarlo, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Esto que dice fuerte, fuerte! ¡Dice! No me vengas a decir que tú me quieres Me das pena y lástima de verte Que me cuentas a mí que has hecho historias Que así mismo que mi vergüenza tienes No me digas que la sella de memoria Ahora vete que ya no puedo verte Y esto dice Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste mi llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Otra vez, otra vez Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste mi llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y sigue, y sigue Venga, ahora, sigue Vamos, 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 vamos A moverse, vamos, 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 vamos Sonido, rome, musical, rome Se baila, se baila por la orillita, chalo Mirá cómo lo baila, mirá, mirá Y el amigo Bati A apretar el chalo Cómo apretan los angos, sí Eso, vamos Que siga la joda, que siga la joda Que siga la joda Vamos, 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 vamos Jueva, 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 jueva El bailando, vamos, vamos, vamos Eso, vamos, dale, dale, dale Sí, señor Se presta la noche para bailar, compañero Así es, así es Bueno Se fue Aplausos para los bailarines Sí, señor Espectacular los bailarines Vamos a continuar con toda la música ¿Qué te parece? La gente quiere seguir bailando Primerita nomás, chacarenita Parejas, parejas y largamos Dale, dale El que no baila porque lo gobierna la mujer, chaco Dale Que lo baila, lo partean, che A ver las parejitas, las parejitas Otra parejita, más largamos, dale, dale Pedro Barraza, bailá, cuba Vamos, muchachos, vamos, muchachos Aquí va la primera, chaco Vamos Adentro Meta, 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 meta Otra vueltita Para el amigo César, che Zapateando Aguante, Saúl Zapate, vamos, vamos Aguante la mía, chaco Otra vuelta Vete, 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 vete Zapateando Lindo, lindo, lindo Bueno, bueno, bueno Segundiamo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Adentro Si señor, huelteale huelteale Zapateando zapateando Otra hueltita Julio Hueltita hueltita Eso Zapateando y culpa Buen zapateador el hombre Bueno, bueno, bueno Si señor, vamos a gastear como anoche Gatito, gatito Lo llaman en el escenario A Pedro, a Barrasa Adentro Vamos, vamos Zapateando Zapateando Listo, listo Bueno, 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 bueno Segundiamos A ver las palmitas, las palmitas A todos La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Adentro Zapateando, compañero Si señor Otra hueltita Último zapateando Demuestre, demuestre, vamos Bueno, 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 bueno Escondido señores Escondido primerita Las palmas, esconderse Las palmas, y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Adentro Vuelta 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 Zapateando Solo la niña, bollerita, bollerita papá Y eso Hoy no más Segundiamelo, segundiamelo Y las palmas, 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 palmas Adentro mi alma Que lo baile la E, piche Que baile, que baile Vuelta entera A la niña le toca, bollerita, bien arriba Vamos, vamos, vamos Bocerita, bollerita Otra vuelta Acete, grasa, pupa Vamos, vamos, vamos Ahí no más Muy bien los bailarines, ¿quieren una chacarita más para no quedar rengo? Unita más, dale, ¿listo? Ahí no más A ver, las palmitas, las palmitas, todos, todos, todos Palmas, palmas, palmas Adentro Muy, 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 muy dinero Llenita Otra vuelta, vamos, vamos Los que no bailan hacen palmas, chavos, dale Al escenario, Pedro Barraza o José ¡Vuelo! Segundíamos, segundíamos ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba esas palmitas! ¡Otra vuelta, guiña! ¡Zapateando! ¡Óltima vuelta, vamos! ¡Zapateando! ¡Vuelo! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Aplausos, aplausos fuertes! ¡Chavamecito, dice acá los chavagas, dale! ¡Vamos con el Chavame Supay! ¡Vento no va! ¡Vento no va! ¡Que nos bailen, amigos, Ariel Coria! ¡Por todos los carrillas, chicas loco! ¡Vamos, vamos! ¡Fue во, fue! ¡Fue ve! ¡Fue ve! ¡Fue ve! ¡Fue ve! ¡Fue ve! ¡Fue ve! A ver esos bailarines, vamos, vamos, vamos Vamos a llenar la pista, vamos a llenar la pista señor Ya que a bailar la guayna, dale, 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 dale Siempre anda rodeado de mujeres Así A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Y que le gusten bailar Solteras, casadas o viudas A ninguna se la chica Y como le sobra la carne A José Barraza Le dicen parrilla chica Vamos, vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Vamos a las parejitas, vamos a las parejitas A disfrutar, a disfrutar de la noche Y que salga a bailar el amigo Y marcha mamé, marcha mamé Vamos, vamos, vamos A prenderse, a prenderse, vamos La noche recién arranca Dale, dale Vamos los muchachos, vamos los muchachos Sacando las chinitas a la pista Claro que sí, dale, 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 dale No tengan miedo, che, que no van a dormir afuera Ja, 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 oh, destino Eso, ahí anda uno más Dale Y otro Vamos, vamos Y se sigue sumando, se sigue sumando Che Ahí va queriendo Chupe, chupe, chupe Que bien que lo bailan ahí, eh Vamos, vamos, vamos Eso Y ese pasito Y uno Y dos Y uno Y dos Continuamos, continuamos enganchando Vamos, vamos, vamos Esto que dice Que siga la fiesta, que siga la fiesta Arriba todos, arriba todos El que no baila porque lo están guardiando en la casa Dicen acá Sali a bailar, cumpa Se llama Liceo Castillo Este hermoso chamamé Una razón de va a ver para que lleve su nombre Seguro que fui su nombre Se vino negro y servicial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso Diceo Castillo Hoy te quiero recordar ¡Soy Lugar, soy Lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Arriba los bailarines! ¡Con sentimientos, mi amigo! ¡Opa, César! ¡Opa! ¡Para el amigo César! ¡Che! ¡Que no vaya que lo oye! ¡Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vueva, vueva, vueva, vueva! ¡A bailar, a bailar, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Qué lindo que lo hacen! ¡Que se lleve, que se lleve la pista, Che! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Más parejita la pista, acá! ¡Vamos, eso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Sí, se van a las parejitas, Che! ¡Sí, usted! ¡Sí, señor! ¡Le mostramos al mundo que en Santiago! ¡En Santiago está la fiesta, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esta, cero, tú, mayones! ¡Ahora se puso lindo, se puso lindo! ¡Movete, tilín! ¡Movete, tilín! ¡Ajá, tí, tí, eh! ¡Aterre, mamá! ¡Circulamos, circulamos en la pista! ¡Se pone lindo, lindo, lindo! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oi oi o sea! ¡Lió 25, 낮 XXX! ¡Lió 25, 낮 XXX! ¡Five. ¡Que te muevas, que te muevas! Ayer te encontré solita, es el día del mandioca Con mi diosa de mandioca y entrabas al machetar Yo que te estaba mirando, por la cabeza del marizal Te dije, oiga coche, guay, no querés que te ayude a llevar tu voz Y salimos caminando, por el poterito de su abajo Yo te hablé pues del amor, y me diste una esperanza Y hablo por mi poche y yo, muchas noches recostados En el orgón de el bol, inútilmente te esperas Y te voy a seguir esperando, no más te bailas Seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos! ¡Otra chava! ¡Venme, amigos! ¡Vamos a salir a bailar con nuestros niños chavacos! ¡Che! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Se puso la llena, bailando Ché! ¡Vamos! ¡Y se siguen sin bailar con nuestros niños chavacos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, meta, baile, mi amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uhh! ¡Ey! ¡Saaah! ¡Opa! Esta ya es la meta, llevamos el pescadito Báilalo, báilalo, listo Chube, chube, chube Y ahí lo vi, Torche Cómo lo baila, cómo lo baila Mirá que bien que se va a bailar, eso Bien campero el hombre Bueno Sí señor, bien pro los bailarines Fuerte, fuerte los aplausos, che Zapatión echamos bien Esta fiesta me la coja Que te muevas, que te muevas Y te he venido bailar sentado, che Hasta a mí me dieron ganas de bailar, che Claro que sí, dale, dale, dale Jola, jola, jola Vamos ahí en Corea, queridos Saliendo a la pista, che Y si me hace que estoy en Latino, no sé, papá Ya volverán esos tiempos, sí señor ¡Chube, chube, chube, chube! Arriba a todos, arriba a todos El domingo habrá carrera Así me gusta, así me gusta Y cantamos de verdad El domingo ayer me paga en la provincia de Santiago Corrió el caballo del pueblo con un metaforante Hacia el rubio en la reunión, el conjunto que animaba Despacito ya tumbé, a la verdad de la tabiada Corrió el vino en la reunión, había locro y empanada A las cuatro de la tarde rumiamos para la cama Y le hacía pata ancha al caballo de mi pueblo No había problema muchacho, estaba con el rollero Ganó el caballo del pueblo, ganó el caballo del pueblo A cobrar todas las bandas, cruzamos el Arriba Amañó el vio aquel, a cobrar todas las paradas Cobramos para todo el mes, busca sucia tropellada Y que siga la fiesta, que siga la bailanta Arriba Villa Sarabina, arriba los machos Venta de fiesta, venta de corazón Venta, 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 venta Sí señor, qué fiesta, papá, qué fiesta Vamos, vamos Para el amigo Rodrigo, che Venta, 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 venta La gente de varas, che Hay que hablar de la mora de Guayra Arriba todas, arriba los machos Y que siga la fiesta, que siga la fiesta Y que siga la fiesta, que siga la fiesta Y que siga la fiesta, que siga la fiesta Dices que para amar, primero hay que pensarlo El miedo a fracasar, te lleva a no intentarlo Ya han visto en los demás, montones de experiencia Y has podido firmar la desinteligencia Arranca esa idea, no es una cosa fea Si es que amas de verdad Nada, no sé lo que te ha dicho Y amar es un capricho Y amar es un capricho De tontos nada más Venta la fiesta, venta la fiesta, venta la fiesta Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga ¡Movete, movete, movete! ¡Como lo baila, como lo baila esta noche, saladí, nace! ¡Veta, veta, 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 veta! ¡Atropece, atropece! ¡Atropece, atropece, atropece! ¡Lindo que lo baila, lindo que lo baila! ¡Juego, juego, juego! ¡Arriba todos, arriba todos! ¡Que siga, 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 siga! ¡Arriba, arriba todos! ¡Sigue Hugo Enrique, es el super! ¡Veta, veta! ¡Para mi amigo el de sombrero! ¡Veta, veta! ¡Ey! ¡Aquí está, se, la fin está, se! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, afuera! ¡Vámonos, afuera! ¡Veta a la fiesta! ¡Veta, afuera! ¡Ey! Pedro Barraza, que amigo, ya mejor no puede ser Como Gaucho de Leire de Vico en su homenaje Por defender con coraje al querido Chamamé Arriba, arriba, arriba Venga, 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 venga Como lo baila, como lo baila Eso es lindo yo, cansancio, mi hijo Muy bien, chuve, chuve Arriba, arriba Bueno Aprauso para los bailarines Sí, señor, no se muevan de la pista que hacemos el último bloque Y nos vamos porque ya hay otro grupo que está pasando por este escenario Listo, continuamos, nos vemos, mis amigos Muchas gracias a Santiago Niñoso por dejarnos compartir esta fiesta Acá en la Villa Salabina Dale, continuamos, ¿qué te parece, amigo? Esto que suena y dice... Y arriba a todos, arriba a todos De esta manera nos vamos despidiendo Y le decimos gracias a los bailarines Gracias a todos Y lo bailamos hasta el final como tiene que ser Alpargata con migote que ya ni el talón le queda Me gusta porque en el trote levanta la polva de las agujas Bailamos, 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 bailamos Bailamos, 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 bailamos Y en la parte final se viene lo mejor Fueba, bailamos, 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 bailamos Atropece, atropece Así es lindo, así es lindo Una buena para la anima 12 Y una parejita para el amigo Pichi Falta Pichi, querido Vamos, vamos, vamos Falta fuerte Pichi Pichi abajo, papá Si me gusta, si me gusta Como la baila, como la baila Arriba, 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 arriba Y le damos la llamada, para allá, para allá, como papá Y le dejamos la llamita Venga, venga Y con esto nos vamos despidiendo Muchas gracias a todos los bailarines Un beso, bailamos, 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 bailamos ¡Fueba! ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Esto siempre se puso bueno, sí! ¡Sí, señor! ¡Veta, veta, 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 veta! ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Muchas gracias, señor López Diva! ¡Chau!